Estaba con la rosa arriba, viviendo en el portobús, pero no estaba, no estaba que el chavalo. Pero estaba impiando. Entonces lo estaba impiando así por la rendija, por la rendija de la puerta. Cuando llegaba, siento el primer cien vasos, en la tía Emilia, que era un castigador ahí, manejaba un azote ahí en uno de los pilares del corredor de la casa, que era dos pesos. ¿O es de dos pesos? Le daba un azote cuando al cuerpo. ¿Qué está haciendo ahí, zaparro? ¿Qué haces por no estar impiando? ¿Por no estarse sudando esta verdad? No, 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 mi querida. ¿Cómo no se iban a tu territorio? Pero vos impiando por la rendija. Esto yo, yo quiero a nosotros poner esto. Cuando sintió el chincholazo. Lo prasciare.